Música 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 ¡Gracias! 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 con cada uno de ustedes, con mi luz, con mi espada, con mi filo, serán protegidos por hoy, mañana y por siempre, con una gracia y una misericordia. La bendición sea con cada quien presente, con el que ya se ha ido y con el que falta predicar, con una gracia y una misericordia. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno. La bendición del Padre y del Espíritu Santo. La bendición del Padre y del Espíritu Santo Señor, acaba de subir el hombre, el dueño de la piedra. San Miguel Arcángel venía del campo. El que desfila aquí en la tierra venía del campo. Por San Miguel Arcángel. Por San San Miguel Arcángel es una de las, él lo baja. Él nos incorpora en el cuerpo del ser humano. con el tiempo. El diablo está amable. Ero al Padre y del Espíritu Santo. Y luego, con Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.